¿Quién es el que anda ahí? Para el Twinron necesitamos estar cerca del teclado Cerca del teclado y hacer Estar siempre en contacto con el clavecín Están en contacto Esto no es el piano Esto no hay que No, siempre cerca del teclado Entre más lejano Es más fácil Es el principio de la palanca La mano derecha Ok, se levanta un poco Pero hay que Siempre La mano relajada Siempre en contacto con el teclado Siempre en contacto La mano izquierda Siempre en contacto con el teclado No, siempre en contacto con el teclado Bien Bien Pienso que en el clavecín El dedo 3 y 4 Son muy buenos Porque el dedo La pinza Está 1-3 Es muy pianístico Entonces 3-4 En el clavecín Tiene que ser realmente muy sutil Los adornos bien precisos Los adornos tienen que adornar No, siempre en contacto con el teclado No, siempre en contacto con el teclado No, siempre en contacto con el teclado